También la volvemos a sumar a Ivana respecto a la causa Zahín por espionaje ilegal. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se conoció en la tarde de hoy, Ivana? Bueno, hoy lo que se conoció en el marco de la pausa, Zahín es en realidad una decisión de la Justicia Federal, a quien la defensa de Zahín había recurrido prácticamente de simultáneo cuando se inicia la causa entre los tribunales provinciales, justamente para preguntarle a la Justicia Federal si no era de su competencia investigar un delito como el de espionaje ilegal. Delito por el que supuestamente Zahín también podría ser imputado próximamente. ¿Qué hace la Justicia Federal? Bueno, toma esta presentación de la defensa de Zahín, pide las actuaciones a los fiscales y a los tribunales provinciales, examina toda la documentación y sobre la base de esto lo que concluye es que en realidad en ninguna parte de toda la actuación aparece algún indicio que pueda de alguna manera corroborar que efectivamente se cometió el delito de espionaje ilegal. Lo hace incluso sobre la base de un fallo que días atrás conocimos de parte del camarista 3, contamos en este espacio, quien había dicho que era exagerado hablar de espionaje ilegal. Entonces, hoy la Justicia Federal lo que dice es, sobre la base de las actuaciones y de lo investigado, no encuentro elementos o indicios como para decir que aquí se cometió el delito de espionaje ilegal. ¿Se cierra la causa entonces? No, esto tiene dos efectos en la práctica. Por un lado, la Justicia Provincial va a poder seguir adelante con la investigación, pero ya no lo va a poder investigar a Zahín por la presunta figura del espionaje ilegal. En todo caso, deberán ser otras las figuras delictivas que de hecho los fiscales las tienen en estudio. Por ejemplo, la de sucesión ilícita. Entonces, esa es la primera consecuencia práctica. Los fiscales y la causa provincial podrán seguir adelante, pero ya no pensando en el delito de espionaje ilegal. Y la otra consecuencia práctica es que ya no podrá la defensa de Zahín apelar a que esto cambie de competencia. Es decir, no podrá la defensa de Zahín pedir que este delito o que esta causa vaya a la esfera de la Justicia Federal, porque claramente lo que ha dicho la propia Justicia Federal es que no hay un delito federal y que por lo tanto no podría ser esta causa de su competencia. Si ustedes quieren una de tal y una de arena para Zahín, porque se culó mucho con que pudiera esta investigación llegar al pueblo federal. Bueno, aquí la propia Justicia Federal está diciendo espionaje no hay. Por lo tanto, si no hay un delito federal, mal podría un juez federal seguir adelante o investigar a Zahín en el marco de esta causa. O sea, eso está en síntesis lo que implica esta resolución de la Justicia Federal que se conoce en la tarde. Bueno, vamos a ver cómo sigue el derrotero judicial entonces. Es del ex ministro de Seguridad de la provincia. Gracias, Ivana Fux desde Santa Fe.